y poderoso señor poderoso dios oh bendito Dios gracias señor gracias padre bendecido día mis amados hermanos yo les bendiga en esta gloriosa mañana bienvenidos a su programa palabra viva y eficaz de la mente y del corazón de Dios a las naciones oh que glorioso que glorioso es el señor y Amén. 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 El tema del día de hoy, el veneno de la serpiente y sus consecuencias. El veneno de la serpiente y sus consecuencias. Amén. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Por eso es importante que estemos siempre en esa codependencia de Dios, en todo tiempo. En todo tiempo, mis amados hermanos. Amén. Hemos de entender, hemos de entender que cuando Dios nos quiere apercibir, muchas de las veces no hacemos caso. No hacemos caso. Pero es importante que podamos saber que Él no se equivoca. Si Él sabe que nosotros tenemos alguna problemática en nuestro corazón, algo que está generando demasiados problemas en nuestro sentir y por consecuencia en nuestra forma de operar en su iglesia, pues Él nos apercibe a través de la palabra. Nos apercibe para que podamos nosotros. Amén. Enmendar, si hay algo que enmendar o corregir, si hay algo que corregir. Pero sobre todo, tener un corazón enseñable, tener un corazón enseñable. Es tan lamentable, mis amados hermanos, cuando se nos da algún consejo, cuando se nos da alguna instrucción y sabe que no lo tomamos en cuenta. Hacemos caso omiso, o sea, como si no se nos diera algún consejo. Amén. Eso es tremendo, porque no se quiere aprender en cabeza ajena. Se quiere vivir, amén, en carne propia de esas experiencias que en ocasiones, por ser tan dolorosas, hacen que los individuos que se acercan al Señor, desistan, apostaten de la fe y salgan huyendo, salgan huyendo. Por no tener la dirección correcta de parte de Dios a través de canales que Él escogió, constituyó, dice el apóstol Pablo, como lo son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros que Dios constituyó para edificar el cuerpo de Cristo. Qué glorioso y qué maravilloso y en todo Él sea glorificado. Así es, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar, hace creo que dos semanas, habíamos hablado de lo que es la amargura. Amén. Y varios mensajes, varios comentarios de algunos amados de mi corazón. Amén. También decían, este, que se pudiéramos extender un poco más el tema de lo que es la amargura, de lo que es la amargura. Amén. Vea hasta dónde en ocasiones ciertos temas causan impacto en nuestros corazones, en nuestros amados hermanos. Amén. Que muchas de las veces se sienten con alguna cualidad, se pueden sentir con alguna cualidad que dicen, yo, yo estoy pasando por esto, yo estoy sintiendo esto, yo creo que esto es lo que me ha estado ocasionando el desfavor en mi corazón y no me había dado cuenta. Pues es importante que podamos estar siempre, amén, tomados de la mano del Señor, tomados de la mano de Dios, que es la única que nos puede dar una buena dirección. Amén. Por eso, en Hebreos, en Hebreos capítulo 12, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 12, cuando leemos nosotros en el verso 15, dice, mirad bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oh, qué tremendo, oh, qué tremendo, mi amado hermano, qué tremendo, y más cuando no se tiene identificado el sistema en que opera alguien que tiene una raíz de amargura, amén, que es muy difícil, no, no es tan difícil, simple y sencillamente documentarnos, amén, a lo que es la palabra de Dios para poder ver el fruto, amén, que se da cuando algún individuo, cualquier persona en la congregación pueda tener alguna raíz de amargura, amén, que prácticamente lo está haciendo pedazos y como daño colateral, valga la redundancia, amén, muchos son contaminados. Leo de nueva cuenta el texto que dice en Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no dice mirad, no dice mirad, hermano, dice mirad bien, observen bien, amén, vean bien, estén prestos, atentos, apercibidos, amén, no sea que alguno, amén, deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Recuerde que el que está amargado busca amargar a otros. Cuando alguien ve que tú estás siendo feliz en tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge y esta persona no tiene nada de eso en su casa, va a buscar por todos los medios el contaminarte, el impartirte de esa raíz de amargura. En Efesios capítulo 4, también hay unos versos que nos aperciben, amén, porque la palabra nos apercibe, dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, oh, bendito Dios, que puede traer tristeza al Espíritu Santo de Dios, para regalarnos su ausencia, el que nosotros no quitemos, amén, esa raíz de amargura, amén. Por eso dice, mire bien, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia, oh, Señor. Y luego dice, antes ser sobrios, amén, ser benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Alabado y glorificados el Señor. Cuando alguien está amargado, cuando alguien está amargado, es porque hay un resentimiento y hay una falta de perdón tan inmensa en su corazón que busca el contaminar a todo aquel que le rodea. Puede ser su cónyuge, pueden ser sus padres, pueden ser sus hijos, puede ser en el trabajo, en la escuela, total, amén. Como se dice en el mundo, amén, si he de caer yo, que caigan todos alrededor mío, y no debe de ser, y no debe de ser, porque ya en Cristo tenemos que entender que si algo es de considerar, amén, de mucho valor en nuestra vida, es que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y si lo contristamos, amén, podamos ver nosotros la manera de reconciliación delante del Padre, para que pueda Él hacer una limpia completa, una limpia exhaustiva de toda raíz de amarcura, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Porque es muy importante que en ocasiones no tomamos en cuenta esto, no lo tomamos en cuenta, amén. Pensamos que es como un cuento de ciencia ficción. La raíz de amargura es tan real, es tan real, amén, que en la mayoría de las causas, amén, Recuerde bien, la raíz de amargura es una de las mayores causas por las cuales muchos creyentes están en miseria, están enfermos e incluso apartados de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Espíritu Santo en ellos y lejos de postrarse, arrodillarse y arrepentirse de todo corazón en el altar de Dios, prefieren exaltar y ponderar el orgullo, la soberbia, amén, y estar profesando la falta de perdón y el resentimiento que les está generando la muerte a través de la amargura. Y buscan amargar a otros, recuerde que el resentido busca resentir a otros, amén. Así que cuando nos dejamos morder por la serpiente, su veneno va a venir a activar en nosotros el resentimiento, la falta de perdón, que nos va a generar una raíz de amargura, amén. La amargura es más fuerte, amén. Mire bien, la amargura es más fuerte que la falta de perdón, amén. ¿Por qué? Porque desarrolla unas raíces, amén. Desarrolla unas raíces, amén. Y esas raíces pueden ser el enojo, la ira, la maledicencia, amén. Esas personas que usted ve, amén, siempre con ese ánimo tan caído, siempre ese enojo a todo lo que da, esa maledicencia, amén. Siempre buscando hacer el mal, siempre buscando hacer el mal, se enojan, nada les da gusto, nada les da gusto, solamente lo que ellos hacen está bien, amén. Y buscan el maldecir y buscan el hacerle el mal a todos, sin importar, puede ser su familia, como no su familia, puede ser en la congregación, puede ser a las gentes que le rodean. Así que recuerde, amado hermano, la raíz de amargura es una puerta abierta para que todo espíritu inmundo atormente a estas personas. Amén. Es tremendo, es tremendo, amado hermano. Viene el tormento, viene la desesperación, viene la depresión. Y en su tiempo, amado hermano, viene el espíritu de suicidio. ¿Lamentable? Sí, muy lamentable. Tremendo, más que tremendo, pero es una realidad. ¿Y sabe qué? Muchas de las veces pasa en cristianos que ya tienen tiempo, que ya tienen años y años conociendo de la palabra, pero que no se han dejado impartir. ¿Por qué? Porque hay un orgullo, hay una soberbia, hay una vanagloria, hay una altivez. ¿Y cómo van a hacer caso del consejo de los pastores? ¿Cómo van a hacer caso? Porque posiblemente, amén, no los consideran padres, sino solamente algunos pueden considerarlos como algunos ayos, como algunos mentores. Amén. Pero es importante entender que la impartición sale de una casa impartida por un padre ministerial, porque de una casa tiene que estar el respaldo para enviar a un hijo y la impartición de un padre a través de la oración, a través del ayuno, a través de la imposición de manos y a través de la enseñanza. Ahora, alabado sea el Señor. Amén. Así que el que tiene una raíz de amargura siempre se está quejando, siempre se está quejando. Amén. Siempre se queja si se hace las, si se hacen las cosas o si no se hacen, siempre se va a estar quejando. Porque si se hacen, porque estuvieron hechas mal y si no se hacen, porque no se han hecho. Pero, amén, recordando, mi amado hermano, que aún la queja, amén, la queja es una expresión de dolor en aquellas personas. Es una expresión de dolor, de descontento. Amén. Y les genera ese resentimiento hacia las personas que no hacen las cosas como ellos quieren que las hagan. Amén. Viene ese resentimiento y buscan la oportunidad para manifestar su enojo, su ira a través de la maledicencia, a través de buscarles un mal, a través del desacrédito, a través de la calumnia. Pero siempre, amado hermano, queriendo hacer el mal, el mal. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Espíritu Santo. Por eso lo leíamos hace un momento, amén, lo declarado en Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, amén, y todo lo que conlleva la raíz de amargura. Así que, mi amado hermano, alabado y glorificado sea el Señor. Tengamos mucho cuidado de no resentirnos en nuestro corazón. Hay gente que se resiente y busca como que competir con otros, amén. Se genera la envidia, se genera, amén, la competencia, como los niños cuando se dice, amén, es que yo tengo el balón de cierto equipo, amén. Y en lugar de decir, ah, qué bonito balón, no, decimos, pero yo tengo otro balón mejor. O sea, siempre querer ir en competencia. Eso me habla de una inmadurez tan grande en una persona, porque aquí y más acá, amén, en el área cristiana, amén, acá en la familia de la fe, pues no se tiene que ver eso, amén. Por eso vemos que es el resentimiento, no se nos olvide que el resentimiento, amén, es una, es un sentimiento, amén, es un es un sentimiento, amén, un sentimiento tan dañino, amén, tan dañino, amén. Causado por un daño, precisamente, causado por un daño, amén. Está tremendo, amado hermano, está tremendo, amén, pero el resentido no quiere ser libre de ese daño. Por eso busca mejor resentir a otros y la amargura, pues no se diga, amén. La amargura, usted puede ver que es un espíritu, amén, de disgusto, de tristeza, amén, simple y sencillamente por no haber podido satisfacer alguna necesidad o algún deseo, amén. Es un sentimiento prolongado de frustración y de resentimiento, esa es la amargura, es un sentimiento, amado hermano, amén, prolongado de frustración y de resentimiento. Ahí está, amén. Claro, es un espíritu, es un espíritu del enemigo, consecuencia de que se ha dejado morder por el veneno de la serpiente, amén. Porque el veneno de la serpiente viene a desarrollar en nosotros todo espíritu contrario a la voluntad de Dios que se manifieste para hacer cesar la obra de Dios en la tierra. Por eso es importante, no se nos olvide, amén, no se nos olvide. La amargura es aquel sentimiento prolongado de frustración y de resentimiento, amén. Así que, mi amado hermano, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que estemos ya como que amargados, amén, o amargándonos. Por eso es importante, amén, es importante, amén. En estos comienzos poder decir amén, poder decirle al enojo, amén, regálame tu ausencia, poder decirle a la ira, poderle decir al resentimiento, al orgullo, a la vanagloria y a la altivez. Entonces, regálame tu ausencia, regálenme su ausencia, no tienen parte ni suerte, porque recuerda que el bálsamo al veneno de la serpiente es, amado hermano, la impartición de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante que tomemos esto en cuenta, amén. La unción del Espíritu Santo es el bálsamo a todo veneno de la serpiente. Por eso es importante, toda aquella persona que genera, que está manifestando algún temor prolongado, algún dolor, alguna frustración, amén. Recordemos que quienes experimentan seguido estas emociones, amén, quienes experimentan seguido estas emociones, seguramente experimentan, amén, esos grados de enojos, amén, tan prolongados y tan seguidos, amén, que posiblemente ya están siendo infectados con la raíz de amargura. Por eso es importante, amén, es importante eliminar, amén, todos los temores, sanando todos los dolores y bajando esos niveles de frustración que en ocasiones traemos como personas, amén. Es importante, es importante saber la forma o la manera en que el enemigo quiere hacernos, amén, frustrar, frustrar. Por eso dice la palabra no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, amén. Que en ocasiones, mi amado hermano, no consideramos, no consideramos, amén, pensamos que estamos tan vigorosos, tan fuertes, que no consideramos que el enemigo siempre va a estar agarrando ventaja. Pero que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Hoy declaramos libertad de toda ira, de todo enojo, de toda maledicencia, que rápidamente pueden encender los ánimos, amado hermano, para contaminar de amargura, amén, aquellos que nos rodean. Así que hay que quitar todo eso de nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. También importante, importante conocer qué es la raíz de amargura, amén, qué es la raíz de amargura. Ya lo hemos dicho, es un espíritu que el enemigo desencadena en nosotros, que hace que opere en nosotros para hacernos frustrar en la obra de Dios, amén. Por eso es importante entender que la amargura es una angustia en el alma, es una angustia en el alma, amado hermano. ¿Y de qué se compone mi alma? De pensamientos, de emociones y de voluntad, amén. Estoy a voluntad y mi sistema, amén, y mi sistema emocional están a voluntad del enemigo a través de la raíz de amargura, amén. Muchas de las veces puedes ver a alguien que está siempre triste, desanimado, siempre en esa desesperación, amén. Siempre sintiéndose decepcionado, sintiéndose sin esperanza. Qué tremendo, mi amado hermano, qué tremendo, amén. Muchas de las veces no entendemos, no entendemos que Dios quiere hacernos libres de todo eso. Dios quiere hacernos libres de todo eso, amén. ¿Por qué tengo que estar yo amargado? ¿Por qué tengo que estar yo frustrado? ¿Por qué tengo que estar yo, amén, tolerando que el veneno siga corriendo? El veneno de la serpiente siga corriendo por mis venas. ¿Por qué tengo que seguir permitiendo que esto pase en mi vida? Y más si estoy, amén, en una posición de autoridad. Y más si estoy, amén, imagínese si soy pastor o si soy líder de alguna congregación, mi amado hermano. Y ahí todo amargado, todo resentido, todo frustrado, todo inmaduro. Pues eso me va a traer mucho dolor y voy a causar mucho dolor a todos aquellos que me rodean. ¿Por qué? Porque me he dejado de infectar del veneno, amén. Todo aquel que está bajo, bajo, bajo la situación o bajo la frustración o bajo el veneno, bajo los efectos del veneno de la serpiente, amado hermano. Es porque así lo ha permitido, amén. Es porque así lo ha tolerado, es porque así quiere vivir. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un antídoto que es la palabra de Dios y hay algo que nos acoraza, amén. Y que nos hace inmunes al veneno de la serpiente y es la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Alabado sea el Señor, mis amados hermanos, amén. Por eso es importante, es importante, amén. Vemos nosotros la palabra en griego de en cuanto a amargura significa, amén, significa punzar, punzar. En hebreo significa veneno, amén, veneno. El veneno de la serpiente hace que nos duela el corazón, amén. No sé si usted en ocasiones, verdad, tiene, ha visto, ha experimentado ciertos niveles de ira y de enojo y siente como una opresión en el corazón, amén. Como dice el Salmo 73, amén. En el Salmo 73, amén. Nos dice, se llenó de amargura mi alma, alabado sea el Señor, y mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura mi alma, Salmo 73, apúntele ahí del 21 en adelante, del verso 21 en adelante, amén. Se llenó de amargura mi alma, que tremendo, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, amén. Hasta donde estamos permitiendo que el veneno siga corriendo por nuestras venas, sabiendo que hay un torrente, hay un torrente de agua viva que quiere correr a lo largo y ancho de nuestro ser. Vamos a permitirle, amado hermano, permitamos de al Espíritu Santo de Dios que como ese torrente corra como ríos de agua viva en nuestro corazón y por nuestras venas para que disipe todo veneno de la serpiente, para que disipe todo veneno que quiere traernos frustración, enojo, ira, maledicencia y sobre todo, amén, que nos, que se quite de nosotros para no contaminar, para no contaminar a los que nos rodean en el nombre de Jesús, amén. Así que recordemos, mi amado hermano, que la amargura es ese resentimiento que viene, amén, que bien es un veneno para el alma, amén. Y va contaminando todo hasta que le destruye la vida a la persona y no nada más destruye la vida de la persona, sino que destruye las relaciones con otras personas, amén. Una gente amargada, una persona amargada, sea varón, sea mujer, amén, siempre va a estar solo, siempre va a estar esta persona sola, amén. Con ausencia de su cónyuge, con ausencia de sus hijos, con ausencia de sus familiares. ¿Por qué? Porque no se les tolera y más cuando se es en el mundo, amén. Cuando se anda en el mundo y llega esta persona, amén, todos empiezan a abandonar las reuniones, todos empiezan a sacar pretextos para decir tengo que irme porque pues mañana tengo una jornada laboral temprano, sabiendo que es un día de azueto, hasta donde la gente no tolera aquellos, amén, que por tener el resentimiento y la amargura a todo lo que da, amén, hacen que las personas, amén, le saquen la vuelta, no los toleren ni los reciban. Y cuando llegan, amén, entonces estas personas empiezan, empiezan, empiezan a abandonar la reunión. Qué tremendo, más que tremendo, amén. Por eso es importante, mi amado hermano, saber que la amargura es una contaminación que puede hacer olvidar toda buena obra que Dios, amén, ha querido experimentar con nosotros, ha querido ver formado en nosotros, amén. Por eso es importante, mi amado hermano, es importante, amén, que podamos nosotros tener esa ausencia de amargura. Y si hay algunos indicios de amargura en nosotros, decirle al Señor Padre, quítala Padre, porque tal vez por eso mi cónyuge me ha abandonado, porque tal vez mis hijos ni siquiera me dirigen la palabra, porque tal vez en el trabajo, verdad, ni siquiera me dan el saludo, porque tal vez ni los vecinos de mi cuadra me pueden ver. Puede ser que yo esté justificando mi amargura, viendo los errores de otros, y ese es un problema. La raíz de amargura es la herramienta más eficaz del enemigo. Por eso todo creyente, mi amado hermano, debe de perdonar y vivir con un continuo espíritu de perdón, espíritu de perdón, amén. Cuando el amargado, amén, cuando la persona está amargada, amén, en un alto nivel siempre va a buscar, va a buscar el calumniar, va a buscar el calumniar a otros, porque no quiere verlos felices, porque si esta persona no es feliz, que nadie sea feliz, pues eso es importante, es importante. Muchas de las veces pueden ser pastores, pueden ser líderes. Imagínate a un pastor amargado, de qué va a estar impartiendo al pueblo. Imagínate a un líder amargado, amén, de qué va a estar impartiendo al pueblo. Muchas de las veces podemos tener en las congregaciones a líderes amargados y les consentimos impartir la palabra, les permitimos imponer manos, amén. Bueno, por eso viene la decadencia de la obra, viene la decadencia, amén. Por eso es importante que nos levantemos con poder y gloria para pedir y rogar en todo tiempo, para que toda amargura del corazón, del liderazgo, del corazón, de los pastores, del corazón de cada uno de nosotros, se ha quitado en el poderoso nombre de Jesús y se vea el fruto, y se vea el fruto digno de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Por eso es importante, amén, si la amargura no se trata a tiempo, se va a ir desarrollando, se va a ir desarrollando, es como un cáncer, amén, es como un cáncer que rápidamente, si no se combate a tiempo, tiende, amén, a manifestar la muerte en aquel que lo puede estar portando. Así es la amargura, el espíritu de amargura es el cáncer que en lo espiritual el enemigo usa en el área, en el área espiritual y se desencadena en el área natural, amén. Cuánta gente, amén, a cuánta gente no se le ha manifestado esa enfermedad de cáncer, amén, por falta de perdón, por falta, amén, de amor, porque no se quieren ni ellos mismos, amén. Pues es importante, crece, amén, la amargura crece y empieza a quitar el gozo, amén, y produce esos frutos de maldad. Por eso dice, amén, que viene a ser la maledicencia más formada y más vista en ellos, amén. Amén, deseos, deseos infructuosos en su carne, rencores, pensamientos y acciones malas hacia unos, hacia uno mismo, hacia ellos mismos y hacia otros. Es tremendo, amado hermano, es tremendo, amén, es tremendo. Por eso es importante detectar a tiempo este tipo de espíritus, amén. Por eso es importante cuando la amargura, amén, empieza a estar madurando en una persona, amén, empieza, empieza a ahogar y a contaminar lo bueno que hay en esa persona, lo bueno que hay en esa persona, amén. Esas personas que te ofenden, esas personas que te calumnian, esas personas que te levantan falso testimonio y cuando son descubiertas, amén, con lágrimas en sus ojos van y piden perdón, pero nunca están, nunca están, amén, en la menor disposición de quitar la amargura. Lo único que quieren es tranquilizar su conciencia, lo único que quieren es ganar de nuevo tu confianza para venir y atacar más duro, más duro. Por eso es importante tomar muy en cuenta, amén. Cuando hay en las congregaciones este sentir, este espíritu demoníaco, es importante, amado hermano, a percibirnos, a percibirnos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos que madure, entonces va a contaminar lo bueno de la obra, lo bueno de la obra, amén. También va a empezar a quitar el ánimo en las congregantes y va a quitar hasta los deseos de vivir de la persona. Por eso es importante que tomemos esto muy en cuenta. La raíz de amargura o la amargura es un sentimiento que tiene raíces, que tiene raíces. Esta se va arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del ser humano, amado hermano, amén. Amén, crecen estas raíces hasta ahogar el alma, hasta ahogar el alma, ya que su crecimiento viene siendo interno, su crecimiento viene siendo interno. Por eso, no sé si usted ha escuchado, amén, a alguien decir, esta persona está amargada, mírale su cara, con la pura expresión de su rostro, se ve que está supurando la amargura, la amargura. Sí, dice la palabra, que un corazón alegre hermosa el rostro, amén. Y en alguien amargado jamás va a estar la alegría. Sí sonreirán, amén. Sí generarán una sonrisa, pero tan falsa y tan llena de hipocresía, que lo único que van a hacer es ganarse la confianza de los incautos para tenerlos a su merced, para tenerlos a su disposición, amén. Por eso es importante, es importante no seamos como aquel hombre llamado Jonás, amén. Jonás es una muestra de una persona resentida, de una persona con falta de perdón, una persona amargada, amén. Por eso lo vemos nosotros en Jonás capítulo 4. Mire, vamos a leer Jonás capítulo 4, cuando dice, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén. Vamos a ir a Jonás capítulo 4, oh bendito Dios, hermoso y glorioso es el Señor, hermoso y glorioso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Mire, miren, dicen Jonás capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vean nada más, amén. Si usted empieza a asociar estas características en alguien de su congregación, tenga cuidado, es un Jonás, es un Jonás, amén. Y un Jonás es el que por lo general, amén, necesita ser tratado, procesado para que pueda volver en sí. Por eso, aquel que está en esa raíz de amargura, aquel que tiene ese espíritu de amargura, aquel que se ha dejado, amén, inyectar el veneno de la serpiente y se deleita en ese veneno, es importante entender que no quieren, no quieren que nadie se salve, no quieren, a menos que sean personas de su agrado. Y las personas de su agrado no quiere decir que las amen, no quieren decir que estas personas las amen, sino simple y sencillamente, amén, buscan, amén, la forma de utilizarlas para su bienestar y para seguir contaminando de la raíz de amargura al pueblo. Por eso dicen Jonás capítulo 4 del verso 1 en adelante, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? ¿Por qué se enojó Jonás? Amén. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes, dice, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ve hasta dónde, hasta dónde ese espíritu de amargura puede operar una persona. Amén. Que en lugar de arrepentirse, en lugar de dejar toda la maledicencia y toda la maldad y toda la calumnia que está levantando en la iglesia, en lugar de eso, prefiere morir, prefiere morir. Amén. Por eso dice, en el nombre de Jesús, amén, aquel que está infectado de amargura, aquel que está infectado, amén, del veneno de la serpiente, busque infectar a otros. Mire lo que dice el verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ve hasta dónde. Es tremendo, mi amado hermano. Es tremendo, porque mejor me es la muerte que la vida. En lugar de arrepentirse, en lugar de dejar que Dios le sane su corazón, que ellos tengan, amén, aquella, aquel ánimo voluntario de perdonar, de ser libres de todo resentimiento, dicen, no, si me voy a morir, amén, me voy a morir amargado, amargado, hasta dónde, no consideran, amén, sus palabras, ni sus peticiones, amén. Por eso dice, en el verso 4, y Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Amén. ¿Cuántas veces no se nos está exhortando? Y mire, en ocasiones decimos, verdad, no te vas a enojar, no estás enojado, cuando se nos está exhortando, y estamos con la cara así, mire. No, no. Y luego, ¿por qué tienes así el ceño? Bueno, porque ya se me quedó así, pero no estoy enojado. Mire, yo, por ejemplo, así se me quedó el ceño, pero no estoy enojado, pero hay personas que a través de la expresión de su rostro, manifiestan el enojo y la ira, porque lo único que quieren es, amén, la devastación del hombre, o del ser humano, que les pudo traer, haber traído ese resentimiento, y esa amargura a su corazón. Por eso es importante ver lo que está pidiendo Jonás. Jonás declara en su amargura, en su enojo, que es mejor la vida, que es mejor la muerte, que la vida, y eso es un problema, amén. Por eso le dice el Señor, haces bien tú en enojarte tanto, dice. ¿Qué no debo decir? El que debe estar enojado soy yo, no tú. Por eso dice el verso 5, y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de la sombra, hasta ver, amén, qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, amén, ese árbol, amén, que crecía y no era muy factible, amén, que durara tanto el vigor de este árbol. Por eso dice, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba, o sea, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, oh, bendito Dios, mire qué glorioso, y el sol hirió a Jonás, en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería, para mí, la muerte, que la vida, sabiendo que Dios lo único que quería, amén, era brindarle el antídoto a su amargura, el antídoto a su enojo, amén, a su enojo, que no tenía una justificación, porque el que debería de estar enojado, en gran manera, por lo que estaba ocurriendo, amén, en aquella ciudad, era Dios, pero Jonás lo decía, yo sé que tú eres tardo para la ira, yo sé que tú eres grande en misericordia, por eso dice el verso 9, entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, y respondió, respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, o sea, Jonás estaba, Jonás, Jonás estaba, tan amargado, tan airado, dando manifestación de inmadurez, que tremendo, amado hermano, que tremendo, cuando estás exhortando a alguien, y no te deja ni siquiera hablar, porque ya está argumentando, ya está argumentando, ya está argumentando, queriendo defender lo indefendible, por eso dice, en el nombre de Jesús, amén, cuando Dios le dice, en el verso 9, tanto te enoja, por lo de la calabacera, y respondió, amén, respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, que tremendo, amado hermano, cuando nuestros pastores, nos están exhortando, y somos irreverentes, somos rebeldes, somos contestones, amén, porque queremos justificar, lo mal, que podamos estar operando, ayúdanos padre, ayúdanos, para que toda irreverencia, ayúdanos, para que toda, toda rebelión, se vaya de nosotros, ayúdanos padre, si hay en nosotros, falta de perdón, resentimiento, y alguna raúz de amargura, quita la señor, en el nombre de Jesús, no queremos ser, esos siervos, señor, que tú has puesto, en autoridad, padre, bendito Dios, amargados, amargados, no queremos padre, ayúdanos, bendito Dios, por eso dice, el verso 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima, de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, pero en espacio, de una noche nació, y en espacio, de otra noche, pereció, y yo tendré, dice, y no tendré yo piedad, de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de, 120 mil personas, que no saben discernir, entre la mano derecha, y la mano izquierda, y muchos, animales, no tendré yo misericordia, amén, porque en ocasiones, queremos que Dios, amén, Dios desate, Dios desate su ira, sobre todos aquellos, que no están de acuerdo, amén, a nuestra forma de operar, en cuanto a la amargura, es tremendo, cuando esa gente, amén, con ese espíritu, ya bien enraizado, de amargura, no quiere arrepentirse, y busca, busca de una y mil maneras, llamar la atención, de una y mil maneras, hacer, amén, hacer, este, tratos con las personas, amén, para tenerlos, atrapados, y enredados, amén, para ser cómplices, para ser cómplices, de esa amargura, que no están dispuestos, a dejar, por eso, hay que tener mucho cuidado, cuando estás adquiriendo, un compromiso con alguien, sabiendo, mi amado hermano, que nada, de una persona, que está, amén, amargada, nunca va a ser nada gratis, nunca, amén, nunca, nada gratis, por eso, tenemos que entender, amén, por qué razón, quedan esas raíces, de amargura, en nuestras vidas, por qué, por qué, amén, primero, tenemos que entender, amén, que es, amén, es, definitivamente, es por la falta, de perdón, amén, y más en las congregaciones, no quiere decir, que los pastores, o los líderes, o alguna persona, amén, les haya hecho, algún daño, no, tal vez, esa persona, ya trae esa raíz, de amargura, desde su casa, desde sus padres, desde su cónyuge, desde sus hijos, desde sus parientes, amén, pero no quiere, no quiere dar su brazo a torcer, como decimos, no quiere desistir, de su vana forma de operar, entonces, hay que considerar, amén, reforzar la oración, y el ayuno, para poder establecer, amén, una libertad, en el corazón, de esta persona, y que Dios, opere, a través del Espíritu Santo, y claro, hablando de una, de un miembro regular, en la iglesia, pero si es un líder, o un pastor, entonces, hay que hablar, hay que hablar, amén, si es una forma, de operar, que está dañando, a la congregación, si es una forma, de operar, que está lastimando, que está generando, resentimiento, falta de perdón, y amargura, entonces, hay que hablar, a ver pastor, venga para acá, en el nombre de Jesús, vemos que últimamente, usted, verdad, nos está impartiendo, de su amargura, a ver, tú líder, ven para acá, estamos viendo, que en el ministerio, donde estás operando, amén, estás amargando, cualquiera que sea el ministerio, amén, puede ser de jóvenes, de varones, de mujeres, de niños, de áconos, de ujieres, cualquiera que sea el ministerio, hay que tener mucho cuidado, quiénes son los que lo están presidiendo, si hay una persona, con espíritu, de amargura, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque va a envenenar al pueblo, va a envenenar al pueblo, si tenemos acto de conciencia, y hemos visto la forma, en que opera, y que no es nada buena, delante de Dios, entonces, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, en el nombre de Jesús, amén, porque perdonar, es la llave, perdonar, es una de las llaves, para la sanidad interior, y estas personas, nunca perdonan, estas personas, nunca perdonan, siempre van a estar, sacando a la luz, si les hizo un daño, su cónyuge, si les hizo un daño, sus padres, si les hicieron un daño, sus hijos, si les hicieron un daño, sus pastores, si les hicieron un daño, algún congregante, siempre van a estar, con lo mismo, siempre van a estar, con lo mismo, porque buscan herir, buscan amargar, amén, a otras personas, así que, hay que tomar, todo esto, muy en cuenta, por eso, la falta de perdón, suele, amén, suele hacer, que quede en nosotros, alguna raíz de amargura, por eso, cuando dice, amén, en Hebreos, capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno, deje de alcanzar, la gracia de Dios, que brotando, alguna raíz de amargura, o se estorbe, y por muchos, sean, contaminados, amén, mirad bien, observar bien, amén, no sea que, alguno deje, se deje alcanzar, amén, por la raíz, de amargura, porque empieza, a brotar, empieza a crecer, hasta que, madura, madura, y es muy difícil, de quitarla, pero no hay imposibles, para Dios, cuando nos postramos, cuando nos humillamos, ya que delante de Dios, llegamos, amargados, enlutados, endeudados, amén, a la cueva de Adulam, así como cuando, aquellos cuatrocientos, llegaron, a la cueva de Adulam, que significa, refugio, amén, y ahí estaba David, y ahí estaba David, y de esos cuatrocientos, amargados de espíritu, dice, por eso le digo, que el espíritu, la amargura, es un espíritu, dice, amargados de espíritu, también, llegaron enlutados, y endeudados, pero de ahí, amado hermano, a través de la impartición, de un David, salieron, como un escuadrón, de guerra, salieron, como un escuadrón, de guerra, si llega alguien, amado hermano, a las congregaciones, con esas, con esos síntomas, de amargura, no lo pongas, a cantar, a tocar, a danzar, o enseñar a alguien, porque no tiene, el método, no tiene la enseñanza, les va a impartir, del enojo, de la ira, y de la amargura, alabados el Señor, alabado y glorificados, el Señor, mis amados hermanos, mirad bien, no sea, que alguno, deje de alcanzar, la gracia de Dios, que brotando, alguna raíz de amargura, os estorbe, por, amén, por ella, muchos sean, contaminados, hebreos 12, 15, amén, vemos nosotros, en la Biblia, también, lo declarado por Job, en el capítulo 11, verso 16, y olvidarás, tu miseria, o te acordarás, de ella, como de aguas, que pasaron, amén, y olvidarás, tú, tu miseria, y te acordarás, de ella, como aguas, que pasaron, amén, amén, claro que no, tenemos que dejar atrás, tenemos que ser perdona, perdonadores, en el nombre de Jesús, amén, por eso es importante, es nuestra obligación, no permitir, que la amargura, eche raíces, no tenemos que permitir, que la amargura, eche raíces, mi amado hermano, porque si no, olvídese, nos vamos, vamos a ser, un, vamos a ser, un semillero, de enfermedad espiritual, que tremendo, vamos a ser, un contenedor, de demonios, que tremendo, verdad, es una realidad, amén, pues importante, amén, es importante, anhelar, que en todo y para todo, sea Dios, sea Dios, amén, en todo y para todo, sea Dios, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, de Dios, vamos a algunos comentarios, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo creo que este tema, lo vamos a dejar, para el viernes también, recuerde que, el viernes, amén, mañana tenemos como invitados, al pastor Jorge, a la pastora Isabel, de iglesia remanente, no se lo puede perder, mi amado hermano, el día de mañana, en punto de las 8 de la mañana, con un tema de mucha bendición, como ya es de costumbre, los invitamos, para que nos acompañen, en el programa, palabra viva y eficaz, el día de mañana, que tenemos como invitados, a estos amados, de nuestro corazón, así que, vamos a, aquí, amado hermano, vamos a los comentarios, a nuestra hermana, Elizabeth, Angélica Silva Pereira, que dice, bendiciones, mi pastor Alberto, Dios le guíe, en esta gran enseñanza, amén, recibo estas bendiciones, de esta amada, de nuestro corazón, desde Coquimbo, Chile, que es parte también, de la familia, Adoración Matutina, nuestra hermana, Elizabeth, Angélica Silva Pereira, el cual, mando un fuerte abrazo, y saludos, y bendiciones, en el nombre, de Jesús, está por acá también, amén, el evangelista, Daniel Navarrete, que dice, alabado sea el Señor, Dios bendiga, y fortalezca cada día, amado pastor, para llevar palabra de Dios, a las naciones, y nos dice, amén, saludos a todas las presentes, deseando que tengamos, un lindo tiempo, de aprendizaje, sea bendecida la casa, sea bendecido el ministerio, amén, paternal, porque ese es el ministerio pastoral, amén, que en poco tiempo, estará llevando a cabo, este amado hermano, este amado amigo, juntamente con su amada esposa, la hermana Lorena, amén, sea Dios bendiciendo, el ministerio evangelístico, y pastoral, y por qué no, el magisterial, amén, el profético, en el nombre de Jesús, sobre la vida, de este amado, de nuestro corazón, el evangelista, Daniel Navarrete, hasta Curicó, Chile, un fuerte abrazo, y saludos, en el nombre de Jesús, está por acá también, nuestro hermano, Luis Carrera Escobar, que dice, muy buen día, junto a usted, mi amado pastor, Alberto Samaniego, para escuchar palabra, del santo evangelio, del espíritu de Dios, sea manifestándose, con sabiduría, la paz de mi señor, y el amor, y muchas bendiciones, estén junto a usted, recibo estas bendiciones, lo recibo, y los atesoro, en mi corazón, de parte de nuestro hermano, Luis Carrera Escobar, de Coquimbo, Chile, un fuerte abrazo, hasta allá, y saludos, y bendiciones, en el nombre de Jesús, oh bendito padre, está por acá también, amén, esta amada, de mi corazón, la pastora Judith Hernández, que dice, saludos, amado pastor, que Dios le siga dando, revelación de su palabra, para seguirnos edificando, en el nombre poderoso, de mi Cristo Jesús, Señor, y Salvador nuestro, recibo, esas bendiciones, de parte de esta, hija amada, en el sagrado ministerio, sea bendecida la casa, donde preside, ella junto a, a su amado, el pastor, Manuel Hernández, amado de nuestro corazón, casa de oración, Jesús viene pronto, en el reino mucho alegre, un abrazo, y saludos, en el nombre de Jesús, y tomamos esas bendiciones, que dice por acá, el evangelista, Daniel Navarrete, así es, amén, así es, amén, alabado sea el Señor, está por acá también, este amado de nuestro corazón, que dice bendiciones, amados pastores y hermanos, en la fe, Dios les bendiga, y les guarde, Jorge López Domínguez, el pastor de iglesia remanente, amado de nuestro corazón, el cual bendecimos, bendecimos, sea Dios obrando, en el ministerio, que por gracia y misericordia, Dios le ha dado, y le siga dando, esa misma pasión, que su pasión, no cese, sino que vaya en aumento, de gloria en gloria, y de victoria en victoria, en el nombre de Jesús, alabados el Señor, amén, que nos dice por acá, también está, bueno, está por acá, el pastor Manuel Rangel, amén, amado de nuestro corazón, que dice, amén, amén, pastor tremendo, más que tremendo, Dios bendiga y fortalezca, su vida cada día, para traernos cada día, ese pan de lejos, damos gracias a Dios, nuestro Señor, y Salvador nuestro, Jesucristo, por sus oraciones, así es, siempre estarán, en mis oraciones, como hijos, en el sagrado ministerio, alabados el Señor, y recibo, de esas bendiciones, recibo, de esas bendiciones, en el nombre de Jesús, sea bendecida, la casa, natural y ministerial, del pastor Manuel Hernández, amado de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, alabados el Señor, está por acá, también, nuestro hermano Velázquez Solís, que dice bendiciones, pastor Alberto Samaniego, saludos desde Tapachula, Chapas, fuerte abrazo, a este amado hermano, en el nombre de Jesús, deseando, la bendición, del todopoderoso, sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre lo que emprenda, lo que toque, sea bendito, lo bendecimos, en el nombre de Jesús, dice, estamos de regreso, dice por acá, estamos de regreso, amén, ya llegó el que andaba ausente, se le concedió volver, y hasta se me, y hasta se me afiguraba, que no lo volvería a ver, así dice, por ahí dice, verdad, algún profeta del mundo, amén, sopita, mi amado hermano, gózate, mi amado hermano, amén, gloria a Dios, pues bueno, le damos la bienvenida, a nuestro hermano, a estas transmisiones, amén, él también tiene unas transmisiones, investigue por ahí, amado hermano, tiene transmisiones, también, donde hay una gloriosa enseñanza, una gloriosa impartición, amén, gloria a Dios, aleluya, andaba de vacaciones, a dónde se fue de vacaciones, que nos diga, por favor, amén, a dónde se fue de vacaciones, casi un mes de vacaciones, mi hermano, Josué Velázquez Solís, amén, honra y gloria al Señor, pero bueno, ya está de regreso, dice, estamos de regreso, estamos de regreso, bienvenido, le doy la bienvenida, a este amado de mi corazón, amén, compañero de milicia, alabado sea el Señor, Dios bendiga su casa, oh bendito Dios, está por acá también, nuestro hermano Daniel Navarrete, este amado de nuestro corazón, que dice, así sea, en el nombre de Jesús, y luego sigue diciendo, por acá, Dios nos libre de toda amargura, de toda impiedad, de todo enojo, contienda y resentimiento, en el nombre de Jesús, así sea, Dios nos libre de todo eso, es una porquería, amado hermano, sentir todo eso, pero Dios nos libre, en el nombre de Jesús, amén, está por acá también, amén, este amado de nuestro corazón, el pastor Brian, amén, Arón Salazar, que dice, saludos, bendiciones, amados pastor, sobre la visión, así es, bendecimos acá, al pastor Brian, que está a punto ya, de ser papá, en el nombre de Jesús, amén, a días de que, la pastora Rocío, dé ese alumbramiento, en el nombre de Jesús, lo bendigo de todo, mi corazón, como hijo amado, en el sagrado ministerio, se ha bendecido, su casa, se ha bendecido, su trabajo, se ha bendecido, todo lo que emprenda, en el nombre, de Jesús, está por acá, nuestro hermano, Velázquez Solís, que dice, amén, amén, o sea que, estuvieron grandes, las vacaciones, amén, creo que, fue a predicar, a las naciones, creo, amén, creo, amén, creo que andaba, empezó, en España, y luego, en Argentina, y luego, se fue, a donde se fue, a Chile, amén, a tomarse, por ahí, un mate, y comerse, unos completos, con el evangelista, Daniel Navarrete, amén, y luego, de ahí, creo que se fue, a Guatemala, pero creo que pasó, por Perú, amén, creo, que fue a visitar, allá, nuestro hermano, de Perú, amén, fue allá, con el pastor, de Guatemala, creo que también, anduvo por allá, por Estados Unidos, con nuestros hermanos, de Estados Unidos, no, 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 a ver, qué día nos visita, acá, en Torreón, Coahuila, México, en lugar de la barbacoa de res, como dice el evangelista, Daniel Navarrete, amén, gloria a Dios, sopita, mi amado hermano, sopita, sopita, amén, gloria a Dios, amén, pues es que estoy declarando, yo así quiero ver a mi hermano, el evangelista, Josué Velázquez Solís, en las naciones, en las naciones, así como, anda en las naciones, el evangelista, Daniel Navarrete, amén, así también, el evangelista, Josué Velázquez Solís, amado, de nuestro corazón, el cual bendecimos, bendigo su casa, y bendigo su vida, en el nombre de Jesús, y acá está, el pastor Brian Aarón Salazar, que Dios, que dice, Dios es bueno y fiel, así es, Dios es bueno y fiel, siga haciendo la obra, siga haciendo la obra, en este amado de mi corazón, en el nombre de Jesús, y en su familia, su amada esposa, esta hija amada, la pastora Rocío, y en el Caleb, amén, que por las mañanas, lo han estado bendiciendo, amén, nuestros hermanos, se acuerdan, se acuerdan, de estos amados, amén, en el nombre de Jesús, el cual estoy agradecido, con Dios, por sus vidas, en el nombre de Jesús, pues bueno, mis amados hermanos, ya nos vamos, nos vemos el día de mañana, amén, y el viernes, no se vaya a perder, amén, la conclusión, de este tema, no se vaya a perder, por favor, se lo pido, de todo mi corazón, no se vaya a perder, el final, de este tema, el veneno, de la serpiente, y sus consecuencias, tan devastador, tan devastador, y tan poderoso, que es el veneno, de la serpiente, cuando no se tiene, la unción, del Espíritu Santo, que es el antídoto, a ese veneno, alabado, y glorificados, el Señor, pues ya, nos vamos, mi amado hermano, nos vemos el día de mañana, en punto de las seis de la mañana, en la oración matutina, amén, a las naciones, en el nombre de Jesús, amén, honra y gloria al Señor, y también nos vemos, el día, el día de mañana, tenemos invitados, amén, tenemos invitados, alabado y glorificados, el Señor, a el pastor Jorge, a la pastora Isabel, amén, en el nombre de Jesús, el cual bendecimos, de todo nuestro corazón, amén, está por acá también, con un corazoncito, una reacción, amén, que dice, está por acá, nuestra hermana, María Redondo, también con un corazoncito, Brian Alonso Salazar, el pastor Brian, el pastor Manuel, nuestro hermano, Adrián Pérez, el pastor Jorge López, la pastora Judith Hernández, nos dejaron un corazoncito, y con un like, con un dedito arriba, está por acá, nuestra hermana Rosa Rivera, está nuestro hermano, Josué Velázquez Solís, el pastor Luis Oroxón, nuestro hermano, el pastor Luciano Borjas, y el evangelista, Daniel Navarrete, el cual bendecimos, de todo nuestro corazón, está también por acá, nuestra hermana, Esmerita Matute, que nos deja un like, nuestra hermana, Esmerita Matute, no sé de dónde sea, no sé, verdad, si sea de acá de México, o de dónde sea, pero también bendecimos, la vida, de nuestra hermana, Esmerita Matute, también nuestra hermana, Rosa Rivera, no sé de qué ciudad sea, de qué nación sea, pero la bendecimos, en el nombre, poderoso, de nuestro Señor, Jesucristo, está también con un like, nuestro hermano, Luis Carrera Escobar, que bendecimos, de todo nuestro corazón, alabado, y glorificado sea el Señor, amén, honra y gloria a Dios, creo que nuestro hermano, el pastor Luis Oroxón, creo que es de Guatemala, creo que es de Guatemala, igual bendecimos, de todo mi corazón, en el nombre, de Jesús, alabado, y glorificado sea el Señor, pues ya nos vamos, mis amados hermanos, nos vemos, el día de mañana, si no algo más importante, acontece, en el nombre, de Jesús, nos vemos, primeramente, el Señor, y que lo que reste del día, sea de mucha bendición, para tu vida, y para tu casa, en el nombre de Jesús, y recuerda, mi amado hermano, sobre la visión, en Cristo Jesús, sobre la visión, en Cristo Jesús, sobre la visión, en Cristo Jesús, Señor, y Salvador, nuestro, un fuerte abrazo, de tu amigo, y hermano, Alberto Samaniego, y que te bendice, te bendigo, en el nombre de Jesús, bendigo tu casa, bendigo lo que emprendas, lo que toques, y todo lo que puedas, estar realizando, toda petición, toda oración, y toda rogativa, que hayas hecho al Padre, declaro, en el nombre de Jesús, que recibirás, pronta respuesta, el Señor, te sorprenderá, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y Dios, te guarde, alabado, y glorificado, sea el Señor, Cristo vive. Amén. 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 Así se recibe, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, oh, y ser hallado en Él. Amén. 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 Amén.